hola y bienvenidos un día más a mi canal soy vivo y siendo y hoy vamos a hablar de alien world y de los progresos que estoy teniendo con las misiones vale para que veáis cómo funciona y por si os queréis animar los consejos financieros evidentemente no es recomendación de nada ya lo sabéis bueno quisiera agradecer como siempre a todos los suscriptores ya somos 2956 en librar y somos 1810 en youtube y somos 560 en coste v muchísimas gracias a todos vale deciros que hago un sorteo de 100 lbc es todos los días uno de cada mes aquí en librar y este es el último sorteo que hice para participar es poner vuestra dirección de billetera de lbc en los comentarios en este en este en este de a partir de este en todos estos donde estamos en la dirección está pues está aquí veis aquí a la cifra está ya recéis ahí está nuestra dirección vale es lo que debéis de pegar junto a un maravilloso comentario porque va a ser el último sorteo que haga vale bien vamos a la web y vamos directamente al vídeo que hice grabado de los claims que estoy haciendo vale de las misiones que se oye es un horror quien está hablando por detrás y es que soy multitarea mientras estoy grabando un vídeo estoy oyendo a raro pues mira fijaros que por este mes misión recibía 16 trillium y un y un nfc de raro vale creo que es no común no sé si es raro o no como pero bueno no es de los más comunes por lo menos esto común y algo hará vale pues perfecto hacemos el claim cobran ahí tu dinero a ver cuánto ha cobrado 0,001 si tienes dos naves 0,002 y así vale este aquí tengo otro claim este me van a dar este nfc y 16 trillium pero no es 19 creo 16 y 16 pues nada y ya tengo todos estos nfc vale y trillium ha ganado bastante con las misiones habré ganado seguramente 400 o 500 del tlm vamos a ver el tlm un momento vale es que creo que reclame cosas interesantes a este esta es una misión que empezaba vale entonces como tenía mil a ver si fijaros que quedaban cinco minutos y habían 119 naves entré y ganaba 100 tlm siempre está que haba mil vale entonces tú está que as mil te dan un épico porque eso seguramente cuando estos nfc esté el planeta minas ya completo podrás mirar ahí igual que minamos por los planetas de la red de wax y será interesante tener estos nfc para que te generen más tlm vale tlm de la minas smart chain y en el otro generaremos tlm de la red de wax que los puedes intercambiar aquí o sea tú aprietas y haces un teleport de uno a otro es una maravilla me está encantando este juego vale pues nada más un join aquí perfecto mil join to the mission star mission le ponemos una nave son mil que serán bloqueados lo que bloqueados cuatro semanas de horas las cuatro semanas pagamos la comisión 11 céntimos luego otra comisión de 0,004 creo 0,0004 vale 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 bien y ahora estamos mandando la nave por lo tanto no sé si he recogido algún algún nfc vamos a la web un momento porque bueno el vídeo y poco ver poco más que ver ahora hay una misión aquí acaban 29 minutos ves ahora las hacen ponen cortitas porque porque este sino 21.000 personas 22.000 personas 19.000 personas aquí sólo van 3.000 y quedan 28 minutos a ver cuánto hay que poner veis aquí ganas 10 10 tlm entonces lo estoy haciendo ahora mismo mientras estoy aquí grabando el vídeo o sea a ver no lo tenía previsto pero sólo hay cuánto hay que destacar yo intento inicio a 200 no tengo lo tengo suficiente porque lo puse todo para ganar otro épico pero ya tendré dos épicos sólo me quedan 22 ves que aquí tengo 88 estos aquí por irme aquí a teleport y los paso de whatsapp a labinas smart chain con esta herramienta conectan las dos billeteras es una maravilla en fin que nos vamos a misiones de donde estábamos y veo my missions son las mías que tengo esta acaban 15 horas por fin me van a dar este épico y 225 tlm vamos a ver cuántos son 225 tlm porque todo ha caído demasiado pero yo no soy de los que lo venden enseguida o sea que el tlm a ver pero lo que todo está cayendo mucho pues todo está cayendo mucho ya que 225 ahora por una enfermedad son 42 dólares pero el otro día que eran casi medio dólar ya casi tele cada tlm pues ya serán 110 dólares y cuánto y que el tlm lleva muchísimo de gente que no lo sabe pero tenemos vamos a ver su gráfica máxima llegó a más de 6 dólares el día 12 de abril del 2021 vale el 12 de abril del 2021 o sea acojonante acojonante lo que llegó luego ya es verdad que ha caído ha intentado remontar ya ha vuelto a remontar pero pues puede pasar que vuelva a subir yo tengo mucha confianza en este proyecto porque lleva una capitalización de mercado muy importante entonces pues si yo lo holdeo no pienso vender ni uno vale yo tengo dos mil y pico imaginaros que vuelva a llegar a un dólar oa dos pues ya pues son dos mil o cuatro mil dólares en fin que ya no de consejos de inversión a nadie cada uno investiga los proyectos y ver qué os conviene más hacer vale así que espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en siguientes vídeos no matéis mucho entrenando y hasta luego vivo es primeramente quería advertiros de los estafadores que hay en internet últimamente proliferan mucho este tipo de estafa se hacen pasar por youtubers que o creadores de contenido y se ponen en contacto con tus seguidores para pedirles dinero así que tener mucho cuidado siempre nunca de vuestras contraseñas nunca de vuestras llaves privadas y sobre todo nunca le deis dinero a nadie normalmente cualquier youtuber o cualquier creador de contenido nunca se pondrá en contacto contigo para pedirte dinero así que tened mucho cuidado todos los días uno de cada mes hago un sorteo de 100 lbc en streaming en la plataforma de odyssey library qué tienes que hacer para participar pues comentar los vídeos del mes en curso poniendo tu dirección de billetera de lbc y el día uno haré el sorteo en streaming y si sale tu comentario pues te daré una propina de 100 lbcs también quería hablaros de mi novedosa página web donde podéis ganar cripto monedas gratis contactar conmigo entrar a mi canal de telegram o entrar a la sección de juegos cripto así que esto es todo amigos